¿Dónde estás ahora? Que después de tanto tiempo No te he vuelto a ver ¿Dónde te has metido? Estoy solo y confundido Sin poderlo comprender ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más sufre el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú no vienes? Desengáñame amor El relojito cocoso nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Hijo Y me apagó la luz Y esto es Pablo Iriarte Con mucho sentimiento Para ti Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Quizás te vuelva a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve mi vida yo prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Y quiere me besarme Amame otra vez Amame otra vez Amame quero me besarme Quiere me besarme Mi mamá quiere me CC por Antarctica Films Argentina